Nosotros vimos una problemática donde las personas sordas no se pueden comunicar tan fácilmente como nos comunicamos usted y yo verbalmente. Comunicarse con personas sordas usando una aplicación para celular. Con esta idea innovadora, Irene y sus compañeros participaron en la feria Emprende Paraíso, en el recinto de Paraíso de la UCR. Este espacio es organizado por los estudiantes de dirección de empresas para dar a conocer sus ideas de negocio. Lo más importante es que el alumno sepa que tiene el apoyo no solo en la parte académica, sino de emprendedurismo, donde ellos tienen la capacidad de velar por un futuro prometedor, donde ellos con una idea compartida, porque son varios compañeros, pueden añadir ese valor agregado de liderazgo, de cooperación, solidaridad, en luchar por una idea. Argot es una aplicación para celular diseñada para promover una comunicación inclusiva. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es dar una herramienta a todas las personas para que éstas puedan traducir las señas y de esta manera puedan comprender y comunicar con personas sordomudas que utilizan la Lesco. El funcionamiento de Argot es muy sencillo. La app hace uso de la cámara del celular para reconocer la seña y la interpreta. Además, tiene una modalidad premium que permite al usuario aprender Lesco por medio de tutorías con diferentes módulos y niveles. En este caso, la cámara va a captar los movimientos realizados para hacer las señas y va a dar una traducción en tiempo real, ya sea por medio de audio o de video, de lo que se quiere expresar. Esto también se puede realizar al revés, por decirlo así. Digamos, usted puede escribir lo que quiere comunicar y un avatar lo va a interpretar en este caso. En la feria también participaron proyectos de productos alimenticios. Zacarías y sus compañeros crearon el suplemento nutricional llamado Calevit. Esta bebida a base de cale y espinaca es libre de gluten. Entre sus beneficios está la regulación de la presión arterial y la disminución de problemas cardiovasculares. Nosotros acudimos al CITA, al Centro de Investigación de Tecnología de Alimentos de la UCR. Ellos nos colaboraron en lo que es la consolidación del pH de la bebida. Para que esta fuera adaptable a la idea de negocios y se pudiera conservar. Ella puede conservarse 10 días mediante refrigeración, ¿verdad? Estas ideas de negocios surgen en el curso de Empresariedad e Innovación de la carrera de Dirección de Empresas. En la feria también participaron emprendedores de las zonas aledañas al recinto de Paraíso. La feria premia cuatro categorías de proyecto. La mixta, ideas innovadoras y las de proyectos de estudiantes de cuarto y primer año. Los ganadores tendrán la oportunidad de participar en la feria Expo Innova, que se realizará en la sede Rodrigo Facio.